Bueno gente, seguimos aquí en Radio del Buen Aire, pasaban las noticias, un poco de música, momento de hablar de teatro. Mañana se va a estar estrenando en ese mítico teatro que es Andamio 90 en la calle Paraná, Pessoa, escrito en su nombre. Y tenemos a su director y dramaturgo, Alfredo Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leandro es de este lado. Hola, ¿qué tal Leandro? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por tu tiempo y obviamente nuevamente apostando al teatro. Contate un poco cómo surgió esta obra que mañana la gente va a poder comenzar a disfrutar. Bueno, Fernando Pessoa es un escritor medianamente conocido, de origen portugués. Yo creo que su material, digamos su obra, está bastante visitada en algunos ámbitos de talleres teatrales, y tiene muchos lugares por donde ingresar. Él decía que su obra era un drama en gente, refiriéndose a la cantidad de heterónimos que creó. Por lo cual, y lo importante, si te estamos escuchando, hay un poquito de delay, lo importante de la obra de Pessoa es que, si bien vos recién lo remarcabas, no está tan hecha en Buenos Aires, la gente tiene posibilidad de encontrarse con un artista tremendo a partir de la obra que vos escribiste. ¿Cuál fue el disparador exacto que dijiste, bueno, me voy a poner a hacer esta obra? Sí, es una pregunta interesante porque el otro día lo estaba pensando, y creo que el genio y la locura, esa articulación entre estos dos aspectos, fue lo que más me llamó la atención en Fernando Pessoa, en su obra obviamente, quizás también por esta doble condición que yo tengo, por un lado de teatrista y por otro lado de psicoanalista. Entonces era como muy atractivo para mí meterme con todo ese material y viéndolo desde estas dos disciplinas y desde lo artístico, tanto desde lo artístico como desde lo científico. O sea, hablar por un lado del caso Pessoa y por otro lado podríamos hablar de lo que fue y de lo que es y de lo que será, porque su obra todavía no ha sido totalmente mensurada y publicada. Hay un arcón, un baúl grande de obra escrita por él que todavía está siendo investigada y analizada. Ahora vos fijate qué curioso, desde el punto de vista psicológico que fue Fernando Pessoa, que alguna vez declaró que si alguien tuviese que hacer una biografía de él, lo único que tendrían que poner es la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte. De algún modo, evitando hablar de toda esa obra que en muy poco tiempo pudo escribir y que de a poco fue trascendiendo desde Portugal al mundo. Le recuerdo a todos los oyentes de Radio del Buen Aéreo, para quienes no lo saben, Pessoa muere muy joven, muere a los 47 años. Exactamente, en 1935, 25, dejando una obra inconclusa para algunos, pero realmente de una heterogeneidad maravillosa. Algunos dicen que llegó a construir hasta 70 heterónimos, de los cuales los más conocidos. Cuando digo heterónimos, y esto para que el público lo sepa también digo, estamos hablando de que él construía personajes, construía alter egos que tenían una obra propia con un estilo absolutamente distinto y personalísimo al que tenía él. O sea, nosotros estamos acostumbrados a la palabra feudónimo, que es una forma, digamos, de darle otro nombre a la obra propia. Pero él escribía e inventaba otros personajes que a su vez tenían obra propia, de los cuales los más conocidos son Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Rey y otros tantos. Tal cual, bueno, Juan de Mairena era el heterónimo de Antonio Machado, que también, volviendo a Pessoa, lo muestra en una personalidad bastante llamativa, y creo que eso también se luce en su obra. ¿Cómo trabajaste con los actores? Bueno, fue, digamos, por un lado fue un trabajo muy intenso, porque teníamos que encontrar exactamente esto que dice Pessoa, o por lo menos ese era el objetivo que me había propuesto, una ficción verdadera. Es decir, cuando él habla de ficción verdadera, habla de una zona en donde uno ya no separa lo mítico de lo imaginario y de la realidad. Entonces, construir un universo en donde estos tres aspectos estuvieran intrincados y donde tuviera tanta trascendencia y tanta legitimidad, lo que imagina uno como lo que uno vive en lo cotidiano. Y esto implicaba un nivel poético muy importante, pero no queríamos perder lo dramático. Entonces, viene ese juego entre lo poético de esos textos y lo dramático para que sea una obra teatral en donde alguien que no conozca a Pessoa también pueda venir y decir ¡Ah, qué bien la pasé! ¡Contame! ¡No me digas! Así que este es un heterónimo y este no. Eso fue el gran desafío y estamos, digamos, tratando de sostener eso, ¿no? Y te permite jugar mucho con los actores. Claro, estoy hablando de Daniel Bellino, Marcelo Bucosi, Lionel Dolara, Lorena Sekeli, Dolores Pérez de María y Mariano Escovena. ¿Cómo controlaste el ego de cada uno de los actores? Esto te lo pregunto, huevosos, psicólogo o psiquiatra. Ahora, imagino que en el momento de hacer la dirección, más cuando un texto es tuyo, ¿cómo dejar de lado la mirada del otro? ¿Cómo trabajar con el ego tan sensible que tiene el actor? Claro, sí, es interesante. El otro día, tu pregunta me hace acordar a una pregunta que circulaba por Pessoa, que lo hizo circular una actriz muy inteligente, que decía, ¿qué está primero, la obra o el actor? Y entonces tuvo una serie de respuestas de lo más diversas, ¿no? Y me parecía interesante este juego, claro, en donde si no hay un actor que sostenga la obra, no hay obra. Pero tampoco si no hay una obra que habilite a estar arriba de un escenario y a generar una ficción que pueda llegar al público, tampoco hay actor. Entonces, yo diría que en ese sentido es un juego que tiene sus reglas y que por momentos uno puede ver al actor en escena y verlo encarnar el personaje, pero que en ningún momento el actor tiene que dejar de pensar que está construyendo un mundo y que pertenece a un mundo que le es propio y que se debe a él, digamos, ¿no? Entonces, este juego, volviendo a la palabra lúdica, que es lo que en general uno apela cuando está en el escenario, ¿no? El efecto, este juego serio, que es estar encarnando un personaje y al mismo tiempo saber que uno es un intérprete, es el desafío para todos nosotros, para mí es de la dirección, ¿no? Porque yo en general no pienso que haya un personaje que esté por delante del actor. Yo cuando elijo al actor yo estoy pensando en el personaje y ya veo qué aporte le puede hacer desde su propia poética. Entonces, yo creo que en ese sentido los actores se sienten alojados y no solamente como conducidos hacia un lugar, sino que vamos juntos descubriendo ese camino del personaje, ¿no? Y en ese sentido me parece que los euros se tranquilizan y se ponen a trabajar en conjunto. Tal cual. Y además la gente lo agradece. Yo siempre recuerdo algunas puestas tuyas. El año pasado te vi, creo que en La Carbonera, no recuerdo ahora el nombre de la obra, pero El Jardín de los Cerezos que también hiciste en Andamio 90. Sí, sí, en Andamio, sí, sí. Había también muchos actores y era una obra complicada, digamos, porque por más que un actor esté bien, esté bien, quiero decir, uno vaya y admire su trabajo, si la obra no está bien, digamos que uno no deja de sentir esta sensación de pena, no decir, qué lástima. Entonces, lo que a mí me interesa fundamentalmente es que la obra esté bien y que la lectura de la obra pueda llegar. Si la lectura de la obra puede llegar bien y si circula, no sé, porque el teatro, a diferencia del cine, necesita de actores que sepan lo que están haciendo, no es como en el cine que vos tenés un buen plano, después haces un montaje y chao. En el teatro el actor tiene que sostener función a función esto de lo que se trata y además renovarlo con la viveza del momento, digamos, ¿no? Así es, y créanme que yo he visto diferentes obras en las que estuviste como director, como protagonista, como dramaturgo y creo que hay una identidad que es lo más difícil de lograr. Por lo pronto, vamos a hacer bien todos los chivos. Se tienen que acercar. A partir... ¿Cuándo debutaste? ¿El 20 o el 27? Nosotros el 20 hicimos un preestreno para que la obra se fogeara un poco con público y ahora es el estreno de prensa, mañana a las 22 y 30 en el Teatro Andamio. Ahí en Paraná, 660. Y si quieren hacer reserva, puedo pasar el teléfono. Por supuesto. Que es 4373-5670. Y me adelanto algo que me parece interesante, que es que más allá de este encuentro con sus heterónimos que cobran vida en el escenario para discutir con él, a la manera de, si querés, 6 personajes en busca de un autor en donde hay algo de esa ficción que cobra realidad y quiere tener su lugar, digamos. También sucede algo que Ophelia Quirós, la mujer con la que él salió, su única novia, con quien salió durante un año, dicen que tuvieron una relación absolutamente platónica, también forma parte de esta partida, digamos, en relación a que ella se entera que están reunidos y viene a preguntar, a ver, ¿qué pasó? Porque como él la dejó por la literatura, quiere saber si efectivamente él logró consagrarse o no, ¿no? Y esto le da un ingrediente y un plus que es muy interesante porque genera como una especie de encuentro amoroso en medio de lo que sería un encuentro filosófico y metafísico. Entonces esta ficción poblada de esta otra realidad tan puntual que es la de los cuerpos, permite un contrapunto interesante. Así es, y el público lo agradece. De modo que mañana a las 22.30 y todos los viernes se acercan a Andamio 90, que está en Paraná 662, 660, ahí lo van a ver, cartel luminoso, muy interesante, para disfrutar de Pessoa, escrito en su nombre esta obra de Alfredo Martín, a quien agradecemos tener en línea, protagonizada por Daniel Bellino, Marcelo Bucosi, Leonel Dolara, Lorena Sekeli, Dolores Pérez de María y Mariano Escobena. Generalmente estás con muchas obras, ¿solamente estás con esto o estás haciendo alguna otra cosa? Que estrenamos la semana pasada la versión de Frankenstein, La Criatura Sin Nombre, que la estoy haciendo con el grupo de adolescentes, que ya no son tan adolescentes, ya son jóvenes, Los Gascones. También en Andamio, en el horario de los domingos a las 19 horas. Es una obra para adolescentes, pero que perfectamente todos los adultos que van la pasan muy bien, y entonces esta fricción entre, bueno, qué teatro para adolescentes, qué teatro para adultos, empieza como a correrse, y me parece fantástico, porque el teatro no es un teatro menor, es un teatro que tiene un código por ahí que toma determinada problemática, que puede estar más presente a una determinada edad, pero que de ninguna manera tiene ni menos seriedad, ni menos rigurosidad en su hacer que el teatro para adultos. Recordame bien en el horario que va los domingos. Entonces, Frankenstein, La Criatura Sin Nombre, todos los domingos a las 19 horas, en el Teatro Andamio, que como dijimos queda en Paraná 660, y el grupo, que es un grupo muy grande de jóvenes, son 17 actores, se llama Logarcones, con el cual venimos trabajando desde hace 4 o 5 años atrás. Impresionante cómo te gusta el teatro, Alfredo, y generalmente tus puestas tienen muchos actores, son pequeños batallones. Vos sabés que siempre cuando era chico, ahora me haces acordar cuando me decís, yo iba a ver una película, por ejemplo, y siempre tenía como cierto entusiasmo que aumentaba, viste que en las películas van pasando los actores, a veces en alguna, antes más que ahora, ahora creo que es como que pasan los protagonistas y después pasan todos los que he visto, pero antes pasaban los actores. Entonces yo siempre me entusiasmaba con aquellas que tenían mayor cantidad de actores. Es como, me acuerdo ahora que me decís eso, es como que siempre me entusiasmaron mucho las escenas conjuntos, las escenas orales, en donde frente a una situación hay otra que se le opone o la resignifica, y estas entradas y salidas entre la realidad del escenario y la realidad de los actores, eso también es algo que siempre me parece que es muy interesante, sobre todo en el teatro, esta cosa de venir, y reunir para hacer teatro y de repente poder como romper o estirar lo más posible la ficción a ver hasta dónde se ve o no se ve la cuarta pared, digamos, ¿no? Está bueno, pero esto, hasta dónde es ficción y hasta dónde es la realidad misma de estos cuerpos que están acá, ¿no? Que me dicen un texto. Por supuesto. ¿Hasta cuándo seguís con las obras? ¿Hacés temporada larga? Porque yo sé que a medida que pase el año vas a incorporar más teatro. Bueno, la idea un poco, con estas obras es seguir hasta junio y después evaluar de acuerdo a la respuesta que tengan. No olvidemos que Franklin ya es un reestreo porque tuvimos el año pasado tres meses y con PESOA, sí, tenemos, como estamos estrenando, tenemos todo el entusiasmo y la idea de seguir, ojalá mucho tiempo con la obra, dependerá de la aceptación que tenga en el medio y entre el público, ¿no? Claro que sí. Un verdadero laburante de teatro. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu tiempo. Agradecemos a Silvina que siempre está coordinando todas las notas y kilos y kilos de merda para que la cartelera te perpetúe con las dos obras hasta fin de año. Bueno, muchas gracias y ojalá pueda venir hasta el teatro porque me encantaría que la puedas ver. Creo que te va a gustar. Claro que sí. Yo siempre me hago una escapada para verte. Te mando un fuerte abrazo y kilos de merda, como dije antes. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos.